Tus pensamientos de hoy son tus acciones de mañana, por eso es muy importante desechar tus malos pensamientos, tus malos deseos. ¿Qué buscas negativamente que va en contra de tus principios, de tus valores, de tus buenas costumbres? ¿Por qué piensas mal de los demás? ¿Por qué tus malos deseos tienen cabida en tu corazón, en tu alma? Te invito a reflexionar, porque tus malos pensamientos de hoy serán tus traiciones de mañana, tus malos deseos de hoy serán incluso tus infidelidades, tu adulterio de mañana. Piensa bien y serás feliz. Tus buenos deseos para ti mismo, para los demás y será un mundo mejor, cada vez mejor. De ti depende. Que Dios te bendiga hoy y siempre.